Hola, bienvenido al episodio número 14 de este mi vlog. Hoy es 26 de octubre del 2012 cuando lo grabo y lo podemos titular sobre la donación a Cádiz del señor Amancio Ortega. Señora Amancio Ortega, ha donado 20 millones de eudos a Cádiz, a lo que en derechas llaman beneficencia y en izquierda llamarían solidaridad. Pero, ¿ha sido correcto lo que ha hecho? Pensemos un poquito. Vamos a reflexionar. No estoy en contra absolutamente de las donaciones. ¿Está bien? Las donaciones para incentivar. Por ejemplo, existen lugares como Kickstarter y otras en las que la gente incentiva mediante donaciones a personas para que puedan crear algo nuevo, puestos de trabajo, emprender, como se llama. Y con 20 millones de eudos se pueden hacer muchas cosas de esas. El hecho de que lo haya donado a Cádiz y que no haya utilizado ese dinero para ponerlo en circulación y crear más puestos de trabajo y que la gente pueda utilizarlo para crear cosas nuevas, para mejorar la sociedad. Y, en cambio, lo haya dedicado solo para poner parches, da mucho que pensar. Que nadie se me malentienda. Tampoco estoy en contra de Cádiz en sí. A ver, personalmente llevo, de los últimos cuatro meses, tres meses, cada quince días, recibiendo comida de Cádiz. Porque mi economía no llega, fuimos a la asistenta y todas estas cosas. Pero si en vez de recibir esas donaciones en comida, recibiera las donaciones a través del trabajo que realizo en mi blog, por ejemplo, me impulsaría para seguir adelante y no necesitaría yo utilizar a Cádiz, que al fin y al cabo tampoco me ahorra mucho. Más o menos son unos 35 euros de comida al mes, que eso son tres semanas de viajes para llevar a mis hijos al colegio. Vale, bien, lo agradezco. Pero las personas lo que necesitamos es sentirnos que servimos, que el trabajo que hacemos sirve para algo. Sentirnos recompensados por el trabajo de alguna forma. En esta sociedad monetaria, si no tenemos un terreno para poder plantar nuestra propia comida, que la mayoría que vivimos en las ciudades no podemos tenerlo, o todavía no podemos ser independientes, necesitamos parte dineraria para poder subsistir. Entonces, el hecho de que usted, señora Amancio Ortega, haya donado ese dinero a Cádiz, y no haya utilizado ese dinero para incentivar la economía y que se convirtiera en liquidez, es un indicio muy claro de que su idea no tiene nada. Para usted, la economía le importa absolutamente un bledo. Sabemos, por ejemplo, que usted se ha hecho millonario gracias a que utiliza fábricas con niños y trabajadores con sueldos semi-esclavos en otras partes del mundo. Eso le debe satisfacer, ¿no?, en sus mansiones y en sus yates. Y ese dinero que usted ahora mismo está donando, que suerte ser trillonario y que sobre. Su intención es que la gente no tenga trabajo para que pueda ser pobre y recibir donaciones, recibir comida de Cádiz y usted que se sienta mucho mejor. ¿Va a desgrabar lo suficiente de las haciendas donde sea que tribute por ese dinero? ¿Eso para usted es lo más importante? Recordemos a Roquefer, el quizás Liana de los que le asesoran, deben tenerlo en mente, ¿no? Que utilizaba las fundaciones y las donaciones para moldear la sociedad a su gusto y además tener aparente publicidad en los diarios para no parecer el monstruo que era. Señora Amancio Estega, ¿es usted un monstruo como Rocaceler? Porque con este tipo de acciones acaba realmente siendo eso y se tornan en su contra. Sea quien sea que le esté asesorando, lo lamento. Lo está haciendo muy mal. Y si usted piensa que le va a servir de algo hacer este tipo de acciones de esta forma, está muy equivocado. Porque si fuera así, por ejemplo, no estaría yo grabando este vídeo. Estaría aplaudiendo de que usted ha utilizado el dinero para incentivar la economía. ¿Eh? ¿Le sobra? ¿Qué le vamos a hacer? Pues mire, señor Amancio Ortega, usted quizás es una de las personas más ricas económicamente del mundo. Y yo soy una de las más pobres económicamente en el mundo. Pero me temo que en este caso está usted equivocándose. Y ha metido la pata. Así que espero que disfrute de sus millones. Que los ha obtenido de la forma en que los ha obtenido. Mientras los demás tendremos estas vidas miserables económicamente. Pero al menos no seremos tan miserables como esa forma de hacer las cosas que usted acaba de hacer. Esta ha sido mi reflexión. Muchas gracias por haber visto este episodio de mi vlog. Y nos encontramos en otro episodio. Señora Amancio Ortega, que disfrute de la beneficencia.